Bueno, para nosotros el balance respecto de los operativos que se hicieron durante la Nochebuena y la Navidad fue altamente positivo. Primero que nada por la organización que tuvimos, tanto la Policía del Chubut como la Agencia Provincial de Seguridad Vial, distintas entidades de la Municipalidad Local y la Prefectura. Como bien salió en varios medios, habíamos planificado distintos operativos en distintos horarios a lo largo de la ciudad y todo se cumplió de manera normal. Y el balance, como decíamos al principio, es positivo en el sentido de que se controlaron muchos vehículos y las alcoholemias positivas fueron pocas, cinco en total, si mal no recuerdo. Y el sentido principal de los controles es evitar por ahí accidentes de tránsito, lo cual fue positivo en el sentido de que no se registraron accidentes importantes ni lesionados en ese sentido. Me sorprendió a mí también, yo andaba en un vehículo no identificable que tiene la unidad regional, me sorprendió en la avenida Irigoyen que íbamos todos a 50 kilómetros por hora, más de eso, no. La gente con mucho cuidado, después en las avenidas principales también, se notaba que si bien circulaban algunos vehículos, no tanto tampoco, pero la gente circulaba con mucha precaución y eso es muy importante. Y bueno, gracias a eso, a esa precaución que tuvo la ciudadanía, no se registraron accidentes, que a veces es lo más lamentable que dejan los saldos de la noche buena. No, narcotés no, no se hicieron, pero se controlaron aproximadamente entre 400 y 500 vehículos en todas las comisarías. De esos controles, el policía evalúa si corresponde hacerle el examen de alcoholemia, se hicieron aproximadamente entre 50 y 60 y de esa cantidad solamente 5 en total entre la noche del 24 y la madrugada del 25.